cordial saludo a todas y todos mi nombre es rosa maría celi apolo el tema que vamos a tratar hoy es la cibernética en la educación dentro de este tema vamos a tratar los siguientes subtemas el concepto de cibernética el significado del término el fundador de la cibernética vamos a ver qué incluye la cibernética la relación entre el hombre y la máquina la relación entre inteligencia artificial y antropología la cibernética y el sistema educativo la enseñanza programada y la cibernética la relación que hay entre estas dos elementos servicios educativos de internet y los inconvenientes de internet qué es la cibernética la ciber la cibernética es una ciencia enlazada a la teoría general de sistemas por lo que ha sido definida como el estudio del mando control regulación y gobierno de los sistemas de control y de comunicación de los hombres y de las máquinas el propósito de la cibernética es desarrollar un lenguaje y técnicas que permitan atacar los problemas de control y comunicación en general la cibernética surge en el siglo 20 por el año de 1942 proviene de una palabra griega que significa la cibernética piloto timonel regulador etcétera el fundador de la cibernética es norbert winner a quien se le debe el nombre de cibernética que incluye la cibernética la cibernética incluye dos grandes ramas que es la biónica y la robónica la que es la ciencia que estudia los principios de la organización de los seres vivos para aplicarlos a las necesidades técnicas y la robónica que crea mecanismos de control que funcionan en forma automática qué relación hay entre el hombre y la máquina tenemos aquí unas imágenes del cerebro humano y del cerebro artificial desde hace décadas el hombre ha venido ideando máquinas análogas al cerebro humano con ciertas capacidades propias del hombre es decir con habilidad para la solución de problemas complejos la relación que hay entre inteligencia artificial y antropología vamos a verla winner investigó las analogías entre el cerebro humano y el cerebro artificial es decir entre la computadora máquina y el cerebro humano hombre y creó el concepto de inteligencia artificial cuyo propósito es el estudio del desarrollo de los robots no inteligentes con trayectorias programadas y los robots inteligentes destinados a cumplir tareas específicas la cibernética y el sistema educativo qué relación hay entre la cibernética y el sistema educativo en la actualidad vivimos en un mundo cibernético la internet constituye una herramienta de gran potencialidad pedagógica y didáctica para el desarrollo de las competencias educativas de tipo conceptual procedimental y actitudinal y para conectarnos con el mundo global cada día son malas instituciones educativas y profesores que se conectan a la red para hacer uso de las diferentes herramientas que ésta les ofrece la enseñanza programada por ejemplo tiene un origen esencialmente cibernético porque está vinculada con la teoría general de sistemas la teoría de control y de comunicación de los hombres y de las máquinas la enseñanza programada es un método de enseñanza creado por skinner en 1953 como un aporte importante a la educación para aquella época skinner diseña la primera máquina para facilitar y estimular el aprendizaje de los estudiantes cuáles son los servicios educativos de internet entre los más conocidos tenemos el correo electrónico que es el más utilizado en la red las listas de discusión que son espacios que agrupan a personas en torno a una temática y objetivo común los grupos de noticias o foros de debate cuyo propósito es debatir sobre un tema concreto los chats o grupos de conversación que permiten la comunicación simultánea y en tiempo real entre alumnos y profesores actualmente internet ha creado nuevas tecnologías y herramientas denominadas web 2.0 que permiten al usuario e internautas crear y compartir contenidos e interaccionar con otros usuarios desarrollando de esta manera competencias actitudinales de carácter social y participativas que tienen gran aplicación en el proceso enseñanza aprendizaje la web 2.0 añade una serie de herramientas online que permite realizar un sinnúmero de tareas estas nuevas herramientas coadyuvan al logro de un aprendizaje más constructivista dinámico y participativo en la construcción del conocimiento por parte del propio educando desde el punto de vista educativo la internet constituye el primer medio de comunicación de masas bidireccional inconvenientes de internet la internet como medio de comunicación y de acceso a la información constituye una poderosa herramienta didáctica pero también contiene mucha información nada educativa que puede dañar impunemente a niños y jóvenes ante la incorporación imparable de las nuevas tecnologías en la educación el docente debe hacer una selección de las mismas y orientar al educando en su buen curso gracias por su atención esto ha sido todo por hoy nos vemos en una próxima oportunidad